A continuación te vamos a decir 5 comportamientos comunes que pueden estar saboteando tu proceso de curación y que hacer al respecto. 1. El catastrofismo. Como sugiere su nombre, catastrofizar es una situación dolorosa como una catastrofe o en el peor de los casos, y como resultado, en realidad exacerba el dolor y la angustia emocional. Se compone de elementos de rumia, impotencia y pesimismo, y está a menudo vinculado a aquellos que sufren de dolor crónico. Durante una espiral de la ruptura, puedes exagerar fácilmente la situación. La solución, no solo imagines el peor resultado posible, considera también las posibilidades realistas. 2. La rumia. Es demasiado fácil ser consumido por pensamientos de culpa, como si solo hubieras hecho esto de otra manera, o dicho esto en cambio de esto, etc. Entonces, el problema se convierte en tu perspectiva sobre lo que sucedió, no en lo que sucedió de verdad. Al pensar constantemente en tu ruptura en los hipotéticos, u obsesionarte con lo que debería haber sucedido en lugar de lo que realmente sucedió, nunca podrás aprender o crecer más allá de esta relación. La solución, minimiza el, si solo, sobre la ruptura. 3. Negarte a aceptar que se acabó. Para poder superar una ruptura, debes querer dejar ir. La realidad, sin embargo, es que muchos de nosotros esperamos una oportunidad de reconciliación. Casi todos aman una historia en la que una pareja, al final, se vuelve a juntar después de haber pasado por una agitación emocional dolorosa. Pero mientras esperas volver con tu ex, continuarás torturándote y cerrándote a nuevas experiencias. La solución, desconectate completamente de tu ex, esto significa desconectarte totalmente de sus redes sociales y otras formas de comunicación. 4. Perder el sentido del yo como persona. No es difícil imaginar como las parejas, particularmente aquellas cuyas vidas han estado interrelacionadas de manera inestricable, pueden experimentar algo parecido a una crisis de identidad como consecuencia de una ruptura. ¿Quiénes son sin su otra mitad? Este proceso de pensamiento puede explicarse por la creencia de que el autoconcepto de una persona se expande al comienzo de una relación y disminuye al final. De hecho, después de una ruptura, la gente tiene menos respuestas para responder a la pregunta, ¿Quién soy yo? Y generalmente se sienten más inseguros sobre quiénes son como personas. La solución, participa en nuevas actividades para restaurar el sentido de ti mismo como persona. 5. Escucha solo lo que quieres escuchar. Apoyarte en las amistades es una parte instrumental del proceso de curación para la mayoría de las personas después de una ruptura dolorosa. Un amigo de confianza puede ser una caja de resonancia, un hombro para llorar y un oyente paciente, especialmente al principio. Pero tarde o temprano, un amigo puede decirte cosas que no quieres escuchar, como el decirte tus propios errores e incluso desafiar tu pensamiento. Obviamente, a nadie le gusta que le digan que están equivocados. Además, puede que estés extendiendo el dolor de tu ruptura y, es más probable que cometas los mismos errores de relación en el futuro. La solución, ábrete a comentarios, incluso si es difícil de recibirlos. Reconoce que tus amigos quieren ayudarte. Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo realmente puedes recuperar a tu ex, y mucho más, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Gracias.